bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente vamos a iniciar como siempre con la noticia y las informaciones de último minuto nosotros sabemos que la policía nacional se encuentra en un grave problema por el caso david de los santos y usted me dirá pero existen ahora mismo más casos que han ocurrido después y antes del caso david de los santos la tortura y él y los asesinatos que se han cometido antes y después de david de los santos pero ahora vemos que hay una maquinaria que el gobierno ha puesto en marcha para mantener la imagen de la policía nacional lo más limpia posible hemos visto como periodistas lamentablemente se han prestado para delgiversar confundir el pueblo dominicano con este caso tan importante que ha demostrado en la policía nacional existe una brutalidad magistral vamos a ver en el nuevo problema que se encuentra la policía nacional por intentar difamar controlar este caso que ya se le ha ido de la mano pero lo quieren poner como que es un caso más y no es un caso más porque porque se está controlando todo y así como ustedes vieron la pregunta y respuestas del presidente luis abinader en el canal de youtube de el antinoti de cejo carlo excelente comunicador pero vimos a un luis abinader totalmente mentiroso hablando del sistema 911 vamos a hablar aquí también de sistema 911 vamos a hablar de la delincuencia también de cómo es en nuestro país pero para luis abinader el 911 está al tope de funcionamiento y de calidad según él pero tenemos un 911 tristemente peor que cuando danilo medino cuando danilo funcionaba en un 70% ahora funciona en un 20 o 30% lamentablemente así iniciamos el día de hoy aquí en oposición política red de conciencia política dominicana conciencia política internacional suscríbase a este canal de me gusta y déjenme un comentario miren esto iniciamos de esta manera que tenemos aquí policía nacional violó leyes al difundir imágenes de david de los santos atención pueblo dominicano y usted me dirá dónde fue que se publicaron esas imágenes de david de los santos en el programa especial de yulisa bueno que dirige yulisa céspede ahí vimos a david de los santos casi desnudo donde habla de manera como si estuviera drogado obviamente ese joven no se veía como si fuera un adicto a la droga aparentemente supuestamente fue drogado y era por ello que estaba actuando así solamente nos muestran las imágenes que a la policía nacional le conviene y vimos como yulisa céspede mostró imágenes acorde a una línea que aparentemente sigue de este gobierno algo que no es de ética sin embargo yo entiendo a un periodista le ofrecen dinero y obviamente que tiene que bailar al son que le digan al divulgar imágenes de david de los santos mientras estaba detenido en el destacamento del ensanchenaco la policía nacional incurrió en violaciones a la ley 590 guión 16 y al código procesal penal que prohíben la divulgación de este tipo de audiovisuales en perjuicio del ciudadano y de la labor de la institución el artículo 153 numeral 8 de la ley orgánica de la policía nacional califica como falta grave la difusión de información que afecte la moral de los ciudadanos y que entorpezca las investigaciones que realiza la institución la violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial a cualquier ciudadano o a las entidades con personalidad jurídica establece la legislación mientras el código procesal penal en su artículo 95 numeral 8 castiga la exposición ante los medios de comunicación como lo hizo Yulisa Céspede y también la policía antes de eso cuando el vocero de la policía nacional Diego Pesqueira dijo que fue porque discutió con una señora y se lo llevaron preso por ello sin embargo hasta este momento no hay denuncia ni de Agoramor no hay denuncia de nada pero se lo llevaron preso sin ningún motivo aparente y evidente ante los medios de comunicación de una persona detenida con información que afecte su reputación la ley procesal en su artículo 290 en torno al carácter de las actuaciones de los funcionarios en las investigaciones instruye también el buen manejo y la discreción las partes los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo adquieran conocimiento de las actuaciones cumplidas tienen la obligación de guardar discreción indica el artículo el incumplimiento de estas obligaciones son consideradas como falta grave según el código procesal penal los abogados Félix Portes y Cándido Simó coinciden que se hace necesaria una investigación que determine quienes son responsables de la divulgación de estos en vista de que son violatorios a la ley y afectan la dignidad de David de los Santos Portes manifestó que con la divulgación de estas imágenes la policía viola el derecho al honor y la dignidad consagrada en la constitución por lo que entiende debe investigarse para determinar quién o quiénes la publicaron difundiendo esos videos lo que buscaba era justificar el accional de la policía nacional y minimizar el buen nombre del detenido algo que no debe pasar debe abrirse una investigación que determine quiénes lo publicaron y en función de eso establecer las sanciones que estipulan las leyes puntualizó el abogado Feliz Portes de su lado el abogado Simón indicó que los agentes violaron las leyes en perjuicio de los Santos y si no que faltaron a la ética atención pueblo dominicano se lo prohíbe el código presal penal la ley orgánica y el reglamento interno no pueden difundir ningún tipo de información incluyendo escritos audios o videos señaló el abogado Simón circulan desde la semana pasada en las redes sociales videos que muestran al joven David de los Santos detenido en el área de seguridad de una plaza comercial que es Agoramor luego de ser detenido y esposado y de momento en que se encontraba dentro de la celda del destacamento del ensanchenaco cabe destacar que quien publicó eso de del video en la celda donde estaba David de los Santos fue Yulisa Céspede en el programa en reporte especial para CDN entonces Yulisa Céspede en aparente motivo de limpiar proteger manipular la información para favorecer a la policía nacional y apagar ese fuego a este gobierno eso es lo que nosotros el pueblo dominicano no sé si usted vea eso yo veo que Yulisa Céspede es una excelente periodista pero pero aquí yo siento que se le fue la mano y totalmente manipuló la información porque presentaba cortes de videos donde no involucraba ni implicaba nada a la policía nacional algo que se ve a leguas que está manipulado sin embargo si el director de la policía nacional actualmente que es el mayor general Eduardo Alberto Ten se pasó de largo y no fue a la comisión especial para tratar el tema de la reforma policial este hombre se cree que no es un servidor público que no es un empleado del pueblo dominicano y él cree que es el jefe del país cuando no es así mostró irrespeto y sobre todo que no le importa un carajo lo que está haciendo la institución que dirige y muestra esa insensibilidad que también la muestra el gobierno de Luis Abinader pero si ustedes quieren circo vamos a tener un circo miren esto envían a comisión de interior y policía proyecto para interpelar al director de la policía nacional ustedes creen que va a pasar algo no va a pasar nada Alfredo Pacheco envió a comisión de interior y policía el proyecto de resolución que solicitó la cámara de diputados de realizar una interpelación vamos a ver a continuación de qué son esta interpelación no son públicas no sabemos ni un carajo de lo que hablan ahí no sabemos nada y tenemos un claro ejemplo a continuación para interpelar al director de la policía nacional Eduardo Albert Totem para que acuda ante el congreso a ofrecer informaciones sobre los últimos hechos por parte de la uniformada a ciudadanos inocentes interpuesta por el legislador José Horacio Rodríguez y otros congresistas José Horacio Rodríguez es de la Alianza País la iniciativa tiene como proponente principal al diputado José Horacio Rodríguez de la Alianza País seguido de Juan Dionisio Rodríguez restituyó presidente de Frente Amplio y Braulio de Jesús Espinal Tabárez miembros del Partido Reformista Social Cristiano José Horacio Rodríguez indicó que solicitarán al pleno de los diputados para que la resolución sea puesta en agenda para mañana miércoles debido a la urgencia que amerita el caso sin embargo la decisión de hoy se cayó por falta de quórum por lo que no se pudo hacer el requerimiento a los diputados presentes en el hemiciclo el director de la Policía Nacional eludió este martes a referirse a su ausencia ayer a la Cámara de Diputados cuya comisión permanente de interior y policía le convocó tras los casos de supuestos abusos policiales que han causado la muerte de varios civiles en las últimas semanas aquí vemos que eso no le importa aparentemente a Eduardo Alberto pero existen así como existen personas que estamos en contra de lo que está haciendo la criminal y sicaria Policía Nacional cabe destacar tenemos que decir lo siguiente no todas las policías son malos pero de 10 policías 8 no sirven son delincuentes criminales abusadores pero hay un puñito de policía que son serios que no abusan que no andan cobrando en los puntos de droga que no golpean al ciudadano si lo hay es extraño el caso pero hay policía bueno pero la mayoría son delincuentes eso está más que evidenciado y que claro sin embargo miren Lila Abulquerque cree existe un plan para tratar de desestabilizar a la Policía Nacional la diputada del PRCC Rafaela Lila Abulquerque no descarta que existe que la existencia de un plan oigan esto de que existe un plan para tratar de desestabilizar a la Policía Nacional al juzgar por los recientes hechos de violencia y las muertes de inocentes detenidos en destacamentos policiales cabe destacar que eso no es nuevo en la Policía Nacional la Policía Nacional todo el tiempo nos ha matado a nosotros a cualquiera que nos toque y nada más la diferencia ahora es que lo sabemos por redes sociales y así si el pueblo nos indigna ¿ustedes creen que si David de los Santos no hubiera salido ese caso a la luz pública eso se controla fácilmente? como presuntamente han comprado familiares ¿sabían ustedes que este gobierno presuntamente ha comprado familiares de víctimas de asesinato de la Policía Nacional? claro eso está ahí en la palestra y lo sabe mucha gente de hecho de que este gobierno está callando boca ¿a través de quién? del ministro de interior y policía Chubasque ¿por qué Chubasque va a ver a todas las víctimas fue a ver a los familiares de la pareja cristiana que acribillaron es el principal parásito Maríñez Lora que comandaba esa esas personas esos agentes ¿por qué fueron fue el ministro de interior y policía a visitar? ¿por qué el ministro de interior y policía fue a ver a la madre de David de los Santos? ¿por qué? ¿qué tiene que hacer el ministro de interior y policía ahí? como se lo preguntó Nuria Piera que le dijo que tenía que buscar ahí pero presuntamente el ministro de interior y policía va a comprar el silencio de las víctimas es por ello que muchos casos se caen porque si los familiares reciben un dinero o le hacen una casita o algo ya eso se queda hasta ahí resaltó la posibilidad de que los hechos de violencia registrados recientemente a manos de agentes del orden sean gestados por estructuras internas del órgano atención pueblo dominicano lo mismo policía están presuntamente acribillando a la gente para desestabilizar la desestabilizada policía nacional al referirse a la convocatoria que hizo la comisión permanente de interior y policía de la cámara de diputados al director general de la policía nacional mayor general eduardo alberto ten no está por encima oigan esto el director de la policía no está por encima de la constitución por lo que debió acudir al llamado pero tiene una prepotencia el director de la policía ten tiene una prepotencia que ese se cree el dueño del país aquel que no tiene que rendirle cuenta a nadie a nadie el director del órgano policial no está por encima de lo que establece la constitución y la facultad que esta otorga a los congresistas para interrogar a los funcionarios el que no quiera ser interpelado que no sea funcionario atención por lo dominicano pero y nosotros decimos y que es una interpelación para que van a interpelar a una persona debe decirle que esta interpelación que se hacen se hacen a puerta cerrada nosotros no sabemos nada de lo que se habla ahí y obviamente que el director de la policía no va a perjudicar a este gobierno es por ello que esta mujer Gloria Reyes se presenta ante el senado ante el senado para ser citada por irregularidades del programa superate no es irregularidades por el robo millonario en la tarjeta que presuntamente oigan esto ay dios porque ni se como decirlo porque en el programa superate robaron muchos millones robo millonario pero la directora de superate no dijo nada no sabe nada de lo que pasó ahí o sea robaron en algo que ella dirige y no sabe nada pero miren vamos a avanzar miren esto comisión del senado se declara satisfecha con Gloria Reyes y no favorecerá su interpelación atención polo dominicano ella acudió y que pasó tras invitar y escuchar por dos horas a la directora de superate no sabemos que dijo ni si en realidad eso pasó yo no le creo a los diputados bueno mucho menos al senado de que esta mujer haya sido interpelada eso no se puede bueno o tener un intento de interpelación porque a nosotros nos están mintiendo este gobierno como los demás gobiernos que han pasado es mentiroso está todo controlado este robo millonario vamos a ver qué pasó con este robo millonario por dos horas a la directora de superate Gloria Reyes la comisión permanente de justicia del senado decidió no continuar con el pedido de interpelación que sometió el vocero del PLD Iván Lorenzo aparentemente compraron a este hombre el vocero Iván Lorenzo el presidente de la comisión Antonio Taveras el cual yo pensé que era un hombre que realmente podía que podíamos nosotros el pueblo dominicano confiar en este hombre miren esto indicó que se sintieron satisfechos de las explicaciones de Gloria Reyes y por esta razón rendirán un informe desfavorable a la iniciativa sometida por Lorenzo para interpelar en el pleno a Reyes Taveras dijo que el vocero del PLD en el senado hizo unas 10 a 15 preguntas y dijo sentirse satisfecho y que tras esto la comisión decidió no favorecer la interpelación oigan esto le hicieron 10 de 10 a 15 preguntas ella respondió no sabemos aquí que respondió no sabemos que ella mostró para validar cada palabra que ella dijo porque puede que esté mintiendo como puede que no sin embargo los investigadores del ministerio público deben venir a dar una explicación porque no estamos satisfechos con lo que dijo la señora de superate atención por lo dominicano sobre las sobre los investigadores dijo que es algo de preprimaria iniciar la investigación con los funcionarios del programa que son los que salvaguardan la data cuestionando que las tarjetas sean entradas por superate y no por una entidad bancaria atención pueblo dominicano este robo nosotros el pueblo dominicano no sabemos si fue a través de Gloria Reyes o fueron los bancos que participaron en estos robos millonarios pero obviamente que nunca vamos a saber si fue Gloria Reyes porque ella se limpia la mano de algo que ella dirige y mucho menos vamos a saber si fueron a través de los bancos entonces esto es algo que está sumamente extraño este caso de el programa superate sin embargo miren lo que dice no obstante Reyes tras rendir cuentas ante el senado indicó que el caso de fraude millonario de la tarjeta de asistencia social quedó cerrado así fue esto miren Gloria Reyes afirma caso de fraude con tarjetas superate quedó cerrado atención pueblo dominicano como un maldito caso disculpe la palabra va a quedar cerrado si aún no se ha recuperado el dinero si aún no encontramos a los ladrones ah no pero espérate los ladrones ya están presos los colmaderos esos son esos son los ladrones pero mire el que diga eso es un irrespetuoso que la gente de los colmados que encontraron pasando tarjeta que esos son los reales ladrones no discúlpenme pero no ellos obviamente participaron pero los cuello blanco obviamente fueron quienes en realidad se quedaron con ese dinero entonces no pueden cerrar un caso sin recuperar el dinero pero recordemos que por algo no se ha metido nuestra PGR mucho menos el ministerio público en este caso porque este caso es de este gobierno es por ello que no hemos visto a Miriam el Mambrito decir hola en este caso mucho menos a Jenny Berendez Arenoso no lo hemos visto ni lo vamos a ver ningún funcionario del PRM sería tocado con el pétalo de una rosa esta es la justicia que tenemos que es totalmente independiente según el PRM algo que da pena y vergüenza me parece que el proponente de esta iniciativa el vocero del PLD Iván Lorenzo tiene que ser más paciente y esperar el resultado de la investigación del ministerio público oigan esto de que esperar qué va a decir el ministerio público que Gloria Reyes participó en el robo jamás en la vida este ministerio público diría tal cosa eso no queda más que claro pero con todo esto que está pasando el presidente Luis Abinader le está dejando la puerta abierta abierta a Leonel Fernández Leonel Fernández ganaría de calle en el 2024 pero por qué porque nosotros queremos que él sea presidente en realidad para este 2024 Leonel Fernández está solo porque este presidente va en picada está actuando tiene el mismo modo operandi de Danilo Medina Sánchez el mismo modo protegiendo todas las asquerosidades que se están haciendo ahora mismo en este gobierno entonces y por qué yo digo que Leonel Fernández ganaría porque obviamente el único que le puede hacer frente a Luis Abinader un presidente totalmente debilitado mentiroso como lo vimos anoche en el programa de la Antinoti cuántas mentiras dijo este hombre y es por ello pero miren sin embargo Leonel Fernández él mismo no se ayuda miren esto Leonel Fernández se burla y asegura que sin una educación de calidad no hay futuro para el país Leonel por lo menos quédate callado no diga tales cosas porque recuerda que tú durante 12 años gobernando el país no puede hablar tanta cosa tiene que ser precavido limitado a este tipo de declaraciones porque nosotros el pueblo dominicano no estamos borrachos ni estamos endrogados sabemos que usted duró 12 años gobernando el país y a usted no le luce ese tipo de declaraciones entonces si se queda callado puede ser que el pueblo dominicano se confunda y vota masivamente por usted para sacar a Luis Abinader que eso de hecho es lo que va a pasar ya Luis Abinader no lo queremos ahí porque lamentablemente Danilo Medina Sánchez tuvo razón como que Danilo tuvo razón y ustedes saben como yo hablo de Danilo pero yo le doy la razón al expresidente y diputado por el parlacén Danilo Medina Sánchez pero ¿qué fue lo que dijo Danilo? de que este gobierno es un gobierno improvisado y que no sabe gobernar no es que Danilo supo gobernar pero ahora vemos a un gobierno que igual nos miente apoya la corrupción apoya la delincuencia y apoya la criminalidad y el sicariato dentro de la policía nacional entonces Danilo tuvo razón el PRM no sabe gobernar y se va se van lamentablemente estos parenidistas de ahí no sé pero se van y el que venga también si le actúa de mentiroso se va también y le vamos de leña a todo el que llegue ahí pero no podemos seguir con este hombre a menos de que cambie de ruta si Luis Abinader deja sus mentiras y de hablar pero miren de que tenemos la misma oportunidad que Europa la misma oportunidad que Estados Unidos o sea es una mentira grave para comenzar yo no puedo salir a la calle ahora mismo me pueden matar lo mismo policía puede matar a uno ya no sabes si los delincuentes o lo mismo policía pero cualquiera de los dos equivale a lo mismo sin embargo nosotros vimos anoche como el presidente Luis Abinader dijo que el sistema 9-11 está funcionando bastante bien pero el sistema 9-11 no sirve actualmente Danilo Medina y vuelvo con Danilo bueno vuelvo a citar a citar cosas que dijo el pele de Danilo de Danilo de que el sistema 9-11 funcionaba muy bien casi bueno digamos funcionaba un 80% ahora este gobierno que no le importa un carajo el 9-11 las ambulancias dañadas el 9-11 que uno llama y para para atender una emergencia tiene que durar hasta 30 y 40 minutos dando información ya cuando ellos vengan a tomar la emergencia ya la persona ya la mataron ya les robaron ya hicieron de todo entonces el 9-11 ahora mismo está funcionando a mi entender en un en un 20% no está funcionando es casi nulo y no es la culpa de los que trabajan en el 9-11 no la culpa es del gobierno que no habilita liquidez dinero para mantener el sistema 9-11 de manera funcional entonces Luis Abinader sigue mintiéndonos a nosotros el pueblo dominicano y hemos visto como se están quejando de que ahora mismo se va la luz pero miren que es lo que está pasando este gobierno está destrozando lo poquito que servía en nuestro país Punta Catalina seguirá fuera de servicio por mantenimiento o sea de por sí Punta Catalina no sirve y lo poco que funcionaba ya no funciona es por ello que la luz se está yendo de 4 a 6 hasta 8 horas en algunos sectores en Santo Domingo no lo estoy hablando en un campo no no en Santo Domingo es algo vergonzoso sin embargo esperemos que esto se solucione y que no siga en decadencia el 9-11 y mucho menos se vaya la luz la luz con esta con estos calorones que están haciendo en nuestro país es algo que por lo menos para tener un abanico quien tiene o si no su aire acondicionado para que no coja tanta lucha porque realmente hace un calorón en Santo Domingo principalmente que eso no tiene madre pero este gobierno estamos desamparados realmente yo no sé qué va a pasar en el 2024 no le digo a usted vote por fulano no jamás en la vida yo le diría eso pero obviamente por este gobierno si sigue así yo no votaría mi voto no se lo doy a Luis Abinader ni a ninguno del PRM así pienso yo déjeme un comentario para ver si usted votaría por Luis Abinader yo no votaría por él ahora si se endereza como yo decía al principio de este gobierno yo decía que si Luis Abinader actuaba de manera diferente a lo demás tenía un voto seguro con este servidor pero está actuando peor que Danilo Medina atención polo dominicano lo digo sin temor a equivocar está actuando peor que Danilo Luis Abinader a mí no me crea creable a los hechos a lo que usted ve a diario y a las mentiras que dice Luis Abinader muchísimas gracias mi gente por ese punto del video suscríbase a este canal de me gusta y déjeme un comentario like manita arriba hasta luego a surgeon a a a a Gracias.